Ayer y hoy solo un día y un siglo solo mañana Las tardes de espera tienen sabor de camino y agua Desde dentro de mí mismo he pintado una ventana En esta canción salobre por ver la tarde hecha ascuad y un siglo Mañana, mañana el día gritan sordas diez mil almas y una sola que yo llevo Espera impasible nada y una sola que yo llevo y una sola que yo llevo le llamo y una sola que yo llevo y una sola que yo llevo y una sola que yo llevo